La manipulación de los petardos produce secuelas graves, no solo a nivel de las manos, sino que también puede afectar otras zonas del cuerpo. El doctor Bruno Balmelli, director del Centro Nacional del Quemado, aseguró que las quemaduras pueden prevenirse, por lo que insiste en estar pendientes de los niños y no darles explosivos. El profesional confía que con la ley de pirotecnia cero se reducirá los números de afectados de acuerdo a experiencias de otros países. Tenemos una premisa que donde hay pólvora hay un peligro inminente. Ustedes saben, una chispa puede producir un incendio, un incendio puede llevar a la muerte a toda una familia. Entonces lo ideal es evitar esto como se han hecho en otros países y que con eso vamos a lograr que nuestros niños paraguayos tengan el futuro que se merecen. Un segundo puede marcar el resto de la vida. Llegamos a tener en años anteriores 60 pacientes, 50 y ahora llegamos a los 25 el año pasado. Pero con lo único que nosotros vamos a lograr el objetivo de tener cero pacientes quemados es con lo que el diputado Hugo nos está ayudando. Valmegui también se reunió con el diputado Hugo Ramírez para insistir en la aprobación de la ley que regula el uso de pirotecnia. Que podría estar vigente desde el 2019. Las sanciones por violaciones de dicha ley van de entre 46 millones hasta 600 millones de guaraníes. De acuerdo a la gravedad de la infracción. Hace que la navidad o las fiestas de fin de año no sean tan felices para los niños que tienen autismo. Que genera en ellos nerviosismo, ansiedad exagerada y por experiencia que nos contaban madres que se acercaron a nosotros hasta se autolesionan y convulsionan. También hablamos con veterinarios. A las mascotas esto les hace tener taquicardia, también les eleva la ansiedad. Y en muchos de los casos las mascotas escapan y pueden inclusive morir. La aplicación de las multas o las sanciones para las personas que tienen, que usan o que comercializan la pirotecnia. Van a ir desde 23 jornales hasta 300 jornales mínimos. Y la entidad encargada de su aplicación va a ser la DIMAVEL. Por cada paciente afectado por uso de pirotecnia. El estado gasta, de acuerdo a la gravedad, desde 2 millones y puede elevarse hasta 200 millones de guaraníes por persona. Detalló Balmelli. El estado gasta, de acuerdo a la gravedad, desde 2 millones de guaraníes por persona.